Mi hija estaba en la casa y entonces sentado con nosotros y entonces y después salió afuera y entonces a un muchacho de un vecino y entonces viene una vez que esté la una bala yo no sé qué que los telas se queman la ropa y entonces y después se queman la cara con todo yo no sé qué ha pasado y los ojos no se puede abrirlos yo llevado para el médico todavía los médicos no me dicen nada pero yo quería sabía que el hijo la vecina que va a decirte con la hija mía porque la niña está muy grave se pasó a las tres de la tarde se trata de una sustancia desconocida la niña presenta quemaduras de primer grado en la cara y parte del del torso y del pecho lo cual en estos momentos se encuentra estable se encuentra en sala no ha presentado fiebre hasta el día de ayer el dolor está siendo controlado lo el cirujano la va a evaluar en unas horas para determinar cómo cómo está su ojo de el ojo izquierdo y una cuánta inflamación es cuánto ya7 niña 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 Gracias.